Y yo justifico totalmente a señor Medina, yo no le dejaría encargado ni a una mascota a esa señora. Juan Cepeda, uno de los ex maridos de Ninel Conde, quien de hecho hace un tiempo fue privado de su libertad, acaba de dar una nueva entrevista a través del programa Chisme No Like, junto con Elizabeth Stein y Javier Seriani. Juan Cepeda aseguró que Larry Ramos, actual pareja de la cantante, simplemente es un afectado más de la actriz, asegurando que todas sus exparejas terminan muy mal después de haber tenido una relación con ella. Al inicio de la emisión, Juan Cepeda dijo que el origen de todas estas relaciones y sus complicaciones han sido gracias a Ninel Conde a que ella afirma cosas de las cuales solamente ella sabe perfectamente lo que hace, dando a entender que lo hace principalmente para afectar a los demás. Sus intenciones siempre son las mismas, ¿no? Para Juan Cepeda, mucho más allá de los asuntos legales que trae actualmente Larry Ramos, Juan dijo que el colombiano es un afectado más de la actriz. Juan dijo que realmente él no conoce muy a fondo lo que trae Larry Ramos entre manos, esos negocios y a todas las miles de personas que ha afectado. Pero a final de cuentas, Juan aseguró que es uno más de los que cayeron en las redes de Ninel Conde, que él cayó en ese modus operandi que Ninel tiene con cada una de sus exparejas. Se acaba quitándole dinero a todo mundo y acabando mal. ¿Qué relación ha terminado bien? Todos han acabado en temas legales y ministerios públicos. Los conductores del programa Chisme No Like quisieron preguntarle a Juan Cepeda cómo era su relación con las otras exparejas de Ninel. Para sorpresa de todos, Cepeda aseguró que con Giovanni se lleva muy bien, que con José Manuel Figueroa la relación es excelente, que con Ari Telch está excelentemente bien. Él mencionó que no tiene dificultades con ninguno de ellos, que no tiene ningún aprieto con nadie. Entonces aquí la cosa se puso medio rara, ya que se le preguntó que si realmente tenía una buena relación con Giovanni Medina. Esto aunque se haya dicho que fue gracias a Giovanni, que Juan Cepeda terminó en las instalaciones de la policía durante varios meses, sin dificultad alguna, como si estuviera hablando con un amigo, Juan Cepeda aseguró que él no había terminado con la policía, debido a lo que Giovanni le hizo. Quien firmó fue a los juzgados y causó el daño tremendo a mi familia y a mi persona, fue la señora Conde. Juan también dijo que lo que trae Ninel Conde actualmente con su pareja Larry Ramos, es un circo de risa. Él declaró que a su parecer, Ninel Conde sabía todos y cada uno de los aprietos de Larry Ramos, y que debido a que ella mantuvo algún beneficio económico en su momento, ella decidió quedarse, pero como ahorita ya no lo va a tener, se está manteniendo al margen, diciéndole a todo el mundo que ellos no están casados legalmente. Una de las cosas que de hecho Juan también añadió, es que Ninel al no ser esposa de Larry, las cosas se le van a complicar aún más. Ella al recibir recursos de procedencia y cita, porque ya estamos hablando de recursos de procedencia y cita. Ahora viene lo bueno, Juan Cepeda aseguró, que ahora con toda esta situación los tribunales aquí en México, van a tener toda la justificación para decirle a Ninel Conde, ahora menos te puedes acercar a tu hijo. Juan simplemente dio a conocer su opinión, pero la verdad es que suena muy honesta y tiene mucho sentido. Permitirle a la señora que acceda a su hijo, porque ella es cómplice de un criminal. Siendo bastante directo, casi para terminar la entrevista, Juan aseguró que a Ninel jamás le encargaría, ni siquiera a su perro. Y yo justifico totalmente a señor Medina, yo no le dejaría encargado ni a una mascota a esta señora. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. No te vayas sin antes ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.